El Museo de lo Extraño y lo Peculiar Bueno, a nosotros siempre nos ha gustado lo peculiar, extraterrestres, monstruos, animales extraños. Cosas chistosas, repugnantes, de películas de terror, de ciencia ficción, todo lo que no podrán encontrar en ningún otro lugar. ¿Cuáles son algunas de esas cosas más notorias a lo mejor del museo? A mí me gusta la autopsia extraterrestre. Es una experiencia interactiva. Se siente como un truco de magia en el que tú estás participando. Mi favorito es el pie grande o el sasquatch. Es lo primero que la gente ve cuando entran. Tiene 10 pies de altura y es increíble. Y la gente termina contándonos sus historias de cuando ellos lo vieron una vez que lo tienen enfrente suyo. Tenemos el calidoscopio más grande de Portland y trabajos de más de 40 artistas especializados en el arte peculiar. Objetos de películas de ciencia ficción, regalos únicos, antigüedades, cosas raras y extrañas, libros, juegos, películas paranormales e inclusive tenemos postres y dulces con insectos que se pueden comer, como en ningún otro lugar en Portland. Y para encontrar más información sobre este museo, ¿a dónde podemos dirigirnos? Pueden ir a nuestra página web www.peculiarium.com y la entrada es gratis. Nuestra dirección es 2234 Northwest Thurman Street en Portland. Muchas gracias a ambos por tenerme aquí el día de hoy, amigos. Esto fue Pulso H. Pulso H es traído en parte por Standard TV and Appliance. Pueden ir a nuestra página web www.peculiarium.com y la entrada es gratis.